En principio era tratar de hacer un combo de medidas para solucionar problemas dentro de los bares, donde a lo mejor por esto de querer... También la gente de a poco va agarrando confianza y va saliendo cada vez más. Entonces, para evitar el amontonamiento en los bares, para evitar la situación está también del dueño del bar, de tener que decir que no a alguien o darle la posibilidad de tener más mesas y más cubiertos, es que se dispone esta medida que en la calle, con las medidas al aire libre, con el distanciamiento que corresponde, cada bar tenga la posibilidad de agregar mayor cantidad de personas dentro de cada uno de estos cuadrados, que lo que vamos a hacer es, con personalidad municipal, obviamente controlar que la gente permanezca en esta delimitación y a su vez, por el lado de cultura, empezar de a poco también a mover y a generar entretenimiento en la gente, disponiendo de espectáculo al aire libre, controlado, sin generar amontonamiento de gente, ni que haya agrupaciones de personas paradas acá, sino que la idea es que se circule. Y que disfruten, ¿no es cierto?, toda la ampliación en los bares, que disfruten de espectáculos, que este sábado, que es el primer sábado, Cultura va a disponerlos en varios lados de la ciudad, porque no solamente aquí en calle Alén, sino que van a estar en San Martín, entre Italia y 25 de Mayo, van a estar en Tucumán y Belgrano, van a estar también allá en Ruta 9, van a estar en varios lugares donde, bueno, ellos están publicando también, la idea es que de a poco se fomente este movimiento controlado, ¿no es cierto?, que empecemos a tener esos momentos de esparcimiento, pero siempre, nunca olvidando, ¿no es cierto?, los cuidados de bioseguridad. Claro, y aparte la circulación, porque se va a ver muy resentida cuando se demarcaba. Sí, en principio, lo que tratamos de hacer es que los carriles sigan, o sea, siga existiendo la posibilidad de que la gente llegue lo más cerca posible a estos lugares en auto, por eso San Martín va a quedar abierto hasta Italia, la gente va a poder ingresar por San Martín y doblar en Italia, va a estar cortado Belgrano y Alem, pero va a estar abierto el callejón, o sea que vos vas a poder circular, son tres mitad de cuadra lo que van a estar cortadas, es así.